Últimas pruebas antes del gran estreno, los retoques finales. Es el espectáculo inaugural del Festival Grec que iluminará las noches estivas de Barcelona... ...y que este año apuesta fuerte por las mejores compañías de danza catalanas. Es la primera vez que la danza catalana abre el Grec... ...y he querido entonces aprovechar eso para rodear esta apertura... ...con la presencia de las compañías de mayor trayectoria en Cataluña. Incombustible Seix de la Verde es una figura clave de la danza contemporánea... ...un histórico que sin embargo se renueva y sorprende en cada coreografía. La montaña del tubultán que en catalán significa además girando... ...o sea la montaña a tu alrededor girando, ¿no? Es como el juego que hay entre el individuo, el sentido de centro... ...y lo que sería alrededor girar, que es el universo. Entonces el individuo está representado por nosotros, por los bailarines... ...y cada uno de los espectadores. En cambio lo que sería el representante de la cultura del mundo... ...en este caso hemos hecho referencias a una danza catalana... ...que atraviesa los siglos y que tiene diversas formas, que es la sardana. Además de los doce bailarines de la compañía Gelavera Sopardi... ...intervienen doce sardanistas y la banda municipal de Barcelona... ...dirigida por Salvador Brutons, que interpreta las partituras... ...de Borja Ramos y Carlas Santos, regadas con pasajes tradicionales... ...con la escenografía del artista plástico Pera Jaume. Sesge Gelaver imprime su personalísimo estilo a una cultura... ...que hace castillos con las personas o las entrelaza en círculos infinitos. Un espectáculo puramente mediterráneo, enamorado de la vida, una fiesta.